La marcación abdominal va más allá de una lipoescultura convencional, es un tallado artístico en el que el cuerpo requiere mucha precisión. Para obtener resultados ideales y naturales es aconsejable visitar a un profesional, como es el doctor Cristian Montes, quien es especialista en realizar este tipo de procedimientos y hoy nos explicará cómo lograr el aspecto de un abdomen más atlético y tonificado. La marcación atlética abdominal es un procedimiento quirúrgico que consiste en llevar al abdomen a su aspecto más atlético, haciendo claridad en que nosotros por medio de la cirugía no podemos muscular el abdomen. Consiste en llevar al abdomen a darle un aspecto muy atlético. El abdomen que se realiza por medio de actividad física y de ejercicio es el abdomen 100% natural, donde el músculo abdominal se hipertrofia, que es cuando se agranda y da el aspecto de su musculación. Nosotros por medios quirúrgicos lo que podemos es llevar al abdomen desapareciendo las capas de grasa que pueda tener el paciente y llevarlo a su mejor término de atletismo mediante la cirugía, pero debe ser soportado para un mejor resultado con actividad física. El éxito de esta cirugía realmente comienza cuando elegimos el paciente. No todos los pacientes son candidatos para una cirugía como esta. Estamos frente a una paciente con unas condiciones corporales extraordinarias, con una piel firme. ¿Cómo hacemos una buena elección? Tenemos que tener pacientes que tengan condiciones físicas a nivel corporal que puedan reflejar después de la cirugía un buen resultado. Y ya eso a nivel profesional en una consulta se evalúa donde tenemos que tener ausencia de flacidez en el abdomen, donde tiene que ser un abdomen estable, firme, fuerte, aunque no esté definido. Vamos a definir líneas de rectos abdominales en una piel bastante buena, un panículo de grasa aumentado en la parte. El mismo estructura da esta definición con marcación atlética abdominal. Podemos evidenciar cómo se hacen muy prominentes las líneas de rectos abdominales en la línea central. Hemos definido un poco los doblismos. No todas las personas que nos consultan para una definición atlética abdominal o una marcación atlética abdominal están aptas para realizarse el procedimiento. Contrae tu abdomen y aquí están sus estructuras musculares. Listo, puedes relajar. En la parte posterior vamos a eliminar los excesos de grasa que están en esta zona para que su cintura se vea más arqueada y definir el arco del derriar. Esta cirugía se debe realizar en un quirófano. Previamente el paciente se realiza una batería de exámenes pertinentes que tienen que ver con su evaluación de estados de hemoglobina, hematocrito, de azúcar, de todos los exámenes prequirúrgicos básicos. Y luego se elige, como ya lo hemos dicho antes, de manera adecuada ese paciente que está apto para esa cirugía. Pero ella sería una paciente súper candidata, además que son pacientes trigueños. Las pacientes trigueñas tienen unas condiciones corporales extraordinarias para este tipo de cirugía. Y se lleva al quirófano y bajo anestesia. Es un procedimiento que dura aproximadamente una hora y 30 minutos. Es ambulatorio con una recuperación rápida. No va a estar en cama bajo un cuidado especial, sino simplemente cuidados y recomendaciones generales de un post quirúrgico que debe iniciar. Pero se puede retornar a sus actividades cotidianas, trabajos de oficina, por ejemplo, pueden retornar a las 72 horas. Entonces esto es un procedimiento que necesita de mucha pericia, de mucha experiencia y de mucha arte.